El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Esta es otra camiseta, la de la moto, espectacular con la leyenda aquí, pero en la espalda dice el logo de Impacto, el logo de José Velázquez, el defensor de los motociclistas. Saludos moteros para mi amigo William Gallardo de Camisetas URL82, así lo encuentran en el Facebook. Usted entra a Facebook y busca Camisetas URL82 y el hombre se la fabrica con el diseño que usted quiera. La intensa ola de calor de Bucaramanga se debe a este fenómeno climático fuerte que estamos viviendo del niño, donde se calientan las aguas del Pacífico y trae la ausencia de lluvias. Aunque Dios nos bendijo mucho porque anoche en la… bueno, anoche no, antenoche fue, sí fue antenoche, que hubo un fuerte vendaval cortico, pero muy productivo, gracias a Dios, en otras partes no ha llovido. Nos interesa mucho que llueva. Le pedimos al Señor Dios Todopoderoso que mande la lluvia para esos municipios. Son 17 municipios de Santander que están sufriendo los campesinos por falta de agua, por la sequía, falta de lluvia para los cultivos. Porque la plata que era de las regalías para construir acueductos y el cantarillado se la robaron en el Santísimo, que eso no sirve para nada, es una vaina que es miserable, además, porque hay que pagar 40 mil pesos para entrar, para ir a un carro con una familia, tiene que pagar. Y si usted quiere subirse a más vainas allá, tiene que pagar. Qué tristeza, ¿no? Nos roba la plata y la plata que nos corresponde tenemos que pagar por eso, fuera de para ir a ver lo que nos robaron. ¿Qué dijo el alcalde Rodolfo sobre el tema de los sueldos exorbitantes en el acueducto de Bucaramanga? Anoche pasamos una parte, pero hoy lo vamos a tener de viva voz al alcalde Rodolfo Hernández hablando precisamente de este tema, porque, ¿qué pasa? Los señores del sindicato del acueducto mañana van a presentar, dice que una rueda de prensa donde van a clarificar que todo lo que dice el alcalde de Bucaramanga es mentira, y eso falta la verdad. Lo que pasa es que ellos tienen que defender las conquistas laborales que durante muchos años lograron. Entonces, donde, según dice el alcalde, es más lo que ganan de las arandelas alrededor del sueldo que el mismo sueldo, porque es criminal. ¿Cómo es posible que el gerente gane más que el presidente de la República? El gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga gana 35 millones de pesos. Por eso, nos van a subir la tarifa del agua. Lo veraco no es que los del acueducto, los del sindicato vayan a mañana a decirle a los periodistas una verdad o a decir mentira, no se sabe. Pero lo cierto es que, con base en toda esa sinvergüencería que algunos del sindicato patrocinaron, no todos, mañana vamos a ver cuáles son los buenos, cuáles son los que van a recriminar a José Velázquez, porque José Velázquez defiende, como defiende usted, que está viendo al otro lado de la pantalla este programa, las actuaciones del alcalde Rodolfo Hernández, porque no podemos permitir que se sigan robando la ciudad y que haya unos sinvergüenzas alcahuetas que también permitan que se roban las cosas y participan de esos robos de manera legal. Son robos legales, increíbles, ¿no? Pero ¿cómo hacen robos legales? Robos legales. Nos van a subir la tarifa del agua entre un 20 y un 10, y 15%, porque ese proyecto ya lo presentaron a la Comisión de Regulación de Agua, a la CRAC. Bueno, ¿cómo es que están botando el agua? Los obligan los de la Policía de Tránsito y los del peaje. ¿Y por qué han sancionado? Les han sacado comparendos a algunos conductores de carrotanques que llevan agua a Lebrija, carrotanques de Florida Blanca, carrotanques particulares de un señor que dice, pobrecito, los campesinos de Lebrija, vamos a mandarles agua. Yo presto el carrotanque, pongo el carrotanque, lo pone con plata, con la gasolina, le paga el chofer, todo eso, para que le lleve el agua a los habitantes del municipio de Lebrija, especialmente a los campesinos. ¿Y qué? Cuando llegan a la báscula los obligan a botar agua. Y por eso los parten, le sacan un comparendo. El alcalde de Lebrija, el nuevo, dijo que del bolsillo de los concejales y de él van a sacar plata para ayudarle a pagar el comparendo al conductor del camión, porque es criminal lo que está haciendo la Policía de Carreteras. ¿Cómo a veces no sancionan a los mismos policías que adelantan en doble línea continua? ¿Cómo no sancionan a veces a algunos conductores que delante de ellos, de la manera más descarada, hacen las infracciones de tránsito? Esta noche una camioneta de la Policía de Tránsito estaba parada ahí al frente, ¿cómo es que se llama? Ahí en el semáforo, pues, haciendo el semáforo de la avenida González Valencia con calle 50 en sentido norte-sur. Y venía un motociclista, venían todos los carros y el motociclista llegó y ¡prá! Delante de ellos hizo el giro prohibido, el mismo sitio donde hacía el alcalde de Bucaramanga, el giro prohibido, ahí lo hizo ese motociclista. Qué forma tan grosera y tan descarada delante de los policías. Y los policías de la camioneta se dieron cuenta, estaban de primero en el semáforo y no dijeron nada, nada, ni apuntaron placas, ni nada, nada. Y entonces ahí sí no sancionan a nadie, ¿y cómo sí sancionan a los que están llevando vida, a los que están llevando agua a la ebrija? Bueno, arranquemos de una vez. Sobre este tema, en Bucaramanga la intensa ola de calor azota a todos los habitantes del área metropolitana porque hasta de noche están haciendo unos calores impresionantes, como los que hizo el lunes, que fue el día que históricamente ha hecho más calor en Bucaramanga. La sombra de un árbol, abanicar un cuaderno o simplemente una ventana abierta son las alternativas que buscan los bumangueses para calmar las inclemencias de las altas temperaturas. Dormir con ventanas abiertas, para el zancudo que le da uno miedo, ¿no? Pero le toca a uno dormir, arriesgarse y poner todo el día para uno poderse proteger del zancudo. Las altas temperaturas se registran en horas de la noche y en algunas oportunidades están acompañadas de cambios repentinos y vendavales. Pues la noche más calor, antenoche, porque antenoche estaba, esto, sudé el calor que estaba haciendo. Entonces hizo demasiado calor y dijo que yo, la pieza mía es amplia y hay aire y a pesar de eso se sentía el calor que está haciendo en Bucaramanga. Terrible, pues hay que tener paciencia porque la temperatura cada día es más y esta madrugadita cayó un aguacerito, ¿no? Pero eso no compensa la calor. Según las autoridades ambientales, el fenómeno del niño alcanzó su máximo nivel y se espera que en el mes de abril... Bueno, el máximo nivel, déjeme terminar la nota, no se lo olvide. Bueno, a propósito, si tenemos este fenómeno del niño tan fuerte, yo, mire, estoy haciendo esto, yo estoy contribuyendo para que el planeta no se caliente más. Las motos de alto cilindraje y cualquier moto y cualquier carro se calientan mucho y ayudan a que se haya más calor en las ciudades. Entonces, ¿qué hace uno? Yo llego a un semáforo y ¡pum! apago la moto. Cuando llego al semáforo y cuando veo que el semáforo arranca, ¡pum! o antecito la prendo la moto. ¿Por qué? Porque eso es temperatura, va subiendo la temperatura del motor. Llega hasta 100, 110 grados centígrados. Entonces, se imagina 100 motos en la ciudad aumentando la temperatura, 100 grados centígrados, eso va al ambiente y eso calienta. Entonces, ¿por qué no apagamos el carro? Es una campaña que quiero emprender desde aquí. Que apaguemos el carro o apaguemos la moto cuando lleguemos a un semáforo. ¿Para qué? Para evitar que la temperatura siga subiendo nuestros vehículos y caliente el aire, caliente el ambiente. Ahorramos combustible, no contaminamos. Además, bajamos los niveles de contaminación. Y por favor, señores, ahora que hay tantos trancones, ¿cuál es la pendejada de que algunos se le pegan al pito? Y qué fastidio que piten. Con pitar, el trancón no se va a mover. Todo el mundo tenemos afán, todos, todos, todos tenemos afán, pero por eso el trancón no se va a mover. Entonces, evitemos la contaminación auditiva también. Evitemos contaminar el medio ambiente y es que es estresante. Además, evitemos, señores motociclistas, y respetar las normas de tránsito. En la carrera 33 frente a la Plaza Guarín, tengo unos videos que me han mandado, ya se los mandé al comandante de tránsito y de policía, donde unos motociclistas sin vergüenzas se pasan por el andén porque hay trancones a 33, entonces se pasan por el andén. Esta noche yo venía a pie por la 27. Oye, hay un desgraciado de una biguizuñero, parece que es un desechable, un delincuente, por el andén a todas. Yo me paré, me paré como retando al tipo a ver si me echa la bolsa, y el desgraciado, el maldito miserable, me le echó, me tocó pegar el brinco. Oiga, increíble, por el andén, en plena carrera 27 en sentido norte-sur, desde la calle 45 a la calle 48, usted, degenerado, desechable, tiró la moto. Yo no sabía las intenciones, pero donde yo sepa que el tipo no va a parar, yo mínimo le hago así para hacerlo caer. Porque como no tengo moto, venía a pie, ¡tum!, perfectamente lo puedo hacer caer y me voy. Sí, yo soy un irresponsable, pero más irresponsable el que hace eso. Gracias a Dios fue a mí, pero se imagina a un viejito o a un niño que no desea sacar el quite, que esté confiadamente porque va en su vía y un desgraciado motociclista lo accidenta, ahí sí sería mal. Entonces, está bien que uno le meta su ramacazo a un desgraciado de esos para que aprendan a respetar. Pero bueno, los que no respetan son algunos dirigentes sindicales, no todos, claro que está porque hay unos que son verdaderos señores. Mañana voy a ver en la rueda de prensa que me invitaron en el Hotel Guane cuáles son los gamines, cuáles son los que saben hacer un reclamo, cuáles no, cuáles razones exponen para rebatir lo que dice el alcalde de Bucaramanga y lo que estamos de acuerdo usted y yo, amigo televidente, que no es posible que una aseadora del acueducto se gane 3 millones de pesos y las señoras que reparten en Tito a ganar 3, 2 millones de pesos. No es que no se merezcan ganarlos, sí, pero lo que pasa es que tenemos que tener todos sueldos justos, equitativos, todo el mundo debemos ganar bien, pero no ganar de manera exagerada. El gerente se gana 35 millones de pesos, la nómina del acueducto vale muchísima plata, con las 35 mil millones de pesos que se gastan de nómina pagando sueldos en el acueducto, el alcalde de Bucaramanga dijo, yo soy capaz de hacer con esos 35 mil millones salones comunales, soy capaz de hacer comedores infantiles, canchas de fútbol sintética y parques infantiles para los niños y para que los jóvenes se alejen de la droga, plata para pagarle a la gente que ayude a recoger el agua, perdón, las basuras de las cañadas y no boten basuras y así evitar los creedos de zancudos y la contaminación. Con eso yo soy capaz de darle refrigerios y desayunos a los viejitos y a los niños de Bucaramanga por todo un año con la plata que se gastan estos sinvergüenzas en el acueducto. ¿Qué nos dijo a los periodistas, el alcalde Rodolfo Hernández sobre este tema? Bueno, de eso, lo que tengo en la mano por ahora, entre 500 trabajadores del acueducto y directivos al año, adivinen cuánto gastan, adivinen, 33 mil 500 millones, la nómina de 500, 33 mil 500 millones. Eso si sigue así, el acueducto volará en átomos. ¿Y qué va a hacer entonces usted? Proponerle a la cúpula administrativa que pongan los pies en la tierra y se bajen ellos mismos los suelos. Si no, pues nos tocará tomar otras medidas que están consagradas en el código de comercio. Los trabajadores, tengo que decirlo, tienen la mejor disponibilidad. Pero yo no puedo arrancar por los más pobres, me toca por los más riquitos. Ellos tienen que proponerle un plan de ajuste y que se vuelvan funcionarios como los que estamos aquí. No puede ser que todos los privilegios para 500, cuando la ciudadanía es la dueña del acueducto y sabe cuánto produce para el municipio, para hacer obra del acueducto con un millón de capital, que eso es mucho más, porque eso está a precios históricos. ¿Sabe cuánto produce? Cero. O sea que puede bajar la tarifa del agua. ¿Qué sobran en estos momentos al acueducto de Bucaramanga? Yo no sé, estamos haciendo el estudio, pero al menos por ahora bajales los privilegios. ¿Con eso va a bajar la tarifa del agua entonces? Pues es que se debe todo. Se debe todo. El acueducto debe como 300 mil millones y ahorita no se ha reflejado en el balance porque estamos en un plazo que es de gracia en los créditos y no han empezado las amortizaciones de capital. Para poder atender eso, tienen el acueducto, la administración anterior, tienen trámite en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, una solicitud de subir el agua, si no estoy mal, entre el 20 y el 30% para poder pagar, seguir pagando esa novia. ¿Incluido lo del embalse de Bucaramanga que todavía no termina o todavía no empieza? El embalse lo que escucho es que le falta muy poquito y quedó bien hecho. Pero el embalse no garantiza agua para Bucaramanga. Hagan ustedes un simio, ustedes van a hacer un sancocho en la casa, un mute, compran una olla llena, un liberal bien grande, pero no tienen plata para hacer el mercado y fechales, comprarlo del mute. Así le pasa el acueducto. La presa es un depósito de agua y la tubería de aducción y la plata de tratamientos y las redes de distribución y los tanques de almacenamiento y las válvulas de quiebre de presión ¿dónde están? Eso va al igual que la presa. Esto es grave. Eso lo tenían un poco silencioso. ¿Para qué me estallar en las manos a mí? Pues me va a estallar seguramente, pero yo estoy admitiendo a la ciudadanía. Si nosotros no somos capaces de racionalizar los gastos del acueducto, yo no sé qué va a pasar con el acueducto. ¿Eso quiere decir que puede estallar también la destitución del gerente actual? Yo no puedo destituirlo emocionalmente, sino a través de un proceso laboral. Y él me imagino que tendrá a su abogado. Yo creo que más que pensar ahorita en la destitución de él, es ponernos a trabajar y bajarle el sueldo de 31 millones a 12, como gane el alcalde. Al mínimo. Y eso, ¿eh? ¿Qué tal, no? 31 millones y se lo quiere bajar a 12 el alcalde, o menos. Y así a algunos sindicalistas, dirigentes del sindicato, que se quedaron callados, no denunciaron a tiempo las cosas, y ahora sí, porque el alcalde Rodolfo está denunciando que les va a bajar los sueldos desde el gerente para abajo, obreros que se ganan 4 millones de pesos y no hacen un carajo, conductores que se ganan 5 millones de pesos y no hacen un carajo. Entonces, ¿por qué no hablaron de todos esos chanchillos que cometieron los anteriores alcalde, incluido Lucho Cerrucho? ¿Por qué se quedaron callados? Y ahora sí, que el alcalde de Bucaramanga está hablando duro de eso, entonces ahora sí se hacen las víctimas, los mártires. Ahora sí quieren denunciar. Ahora sí nos llaman a los periodistas a las ruedas de prensa. Yo voy a ir mañana para ver qué es lo que quieren decir sobre ese tema. Y se lo voy a grabar todo. Voy a llevar mi cámara oculta para ver cuáles son los que me van a hacer reclamos. Yo tengo las dos cámaras ocultas. En algún lugar las voy a tener mañana, las dos, voy a llevar las dos. Y además grabar con el celular y además llevar a otra persona que vaya detrás mío o al lado mío. Porque tenemos que ver cuáles son para que ustedes se den cuenta y desenmascarar a esos malos dirigentes sindicales que se arrechan cuando el alcalde de Bucaramanga y cuando los periodistas que estamos a favor del alcalde y ciudadanos como usted y como yo que estamos emberracados por todo ese robo que han hecho Bucaramanga y que ellos se han quedado callados. No es que ellos sean ladrones y hayan robado, sino que ellos se han quedado callados y no han dicho todas las vagabunderías que pasaban en el acueducto. El Ejército Internacional de Colombia en la segunda división al mando del señor general y coronel jefe de Estado Mayor que es Eduardo Cepeda, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Quinta Brigada con hombres de la jurisdicción de los batallones y tropas de las diferentes unidades militares desactivaron una carga explosiva para derribar una torre de energía en Puerto Huilces y dar sin energía al Magdalena Medio. También en Arenal, municipio del sur de Bolívar, lograron desactivar un cilindro bomba que tenían ubicado en plena carretera estos desgraciados para celebrar los 50 años del cura Camilo Torre donde el doctorcito es Iván Cepeda fue rechazado por los campesinos que se amarraron los pantalones, campesinos barracos a los que quiero felicitar. Bien, bien, señor comandante de la... segundo comandante de la quinta brigada del Ejército. Por supuesto, exceso de agua, la tristeza, ¿no? Mientras se roban el agua a través de sueldos millonarios, mientras nos van a poner a pagar una tarifa más cara, o sea, si usted pagaba 10 mil pesos, perdón, 100 mil pesos por el recibo de agua por decir algo, ahora va a tener que pagar 120 mil pesos para que tenemos que pagar los sueldos a los del sindicato y a los dirigentes del acueducto, a Néstor Castro Neira que fuera... trabajó en la alcaldía de Carlos Ibáñez, trabajó en la alcaldía de Fernando Vargas Mendoza, lo puso Lucho, Lucho allá en el acueducto para que se ganara casi 25 millones de pesos mensuales. Increíble, ¿no? 25 millones de pesos mensuales. Entonces, vamos a ver, por eso, por el robo de agua, por el botar agua es que lo van a castigar. Pero mire, lo triste es que la policía no sanciona a los motociclistas que sí cometen infracciones de tránsito y en cambio sancionaron a los conductores de unos carotanques porque llevaban disqueceso de agua, les tocó botar agua, esa agua que servía para haberle apagado la sed a un campesino, a una familia, para que lavaran las patas de ellos mismos siquiera, pero les hicieron botar el agua porque el sobrepeso que llevaban los carotanques supuestamente y fuera de eso les hicieron un comparendo. Por eso, esto dijo el alcalde Lebrija. Como si no fuera suficiente el peaje que deben pagar los carotanques que transportan agua hasta Lebrija, ahora estos vehículos cisterna se enfrentan a las multas que imponen las autoridades viales por llevar exceso de carga o en este caso, agua. Donde lamentablemente nos están haciendo pasar los carotanques que están llevando el suministro de agua hacia el municipio de Lebrija por la báscula, situación que hace que los carotanques no lleven agua suficiente, que hoy en día estemos a punto de entrar nuevamente en crisis y que sí, como usted lo dice, el día domingo lamentablemente uno de esos carotanques fue objeto de un comparendo por parte de la policía de carretera. El alcalde de Lebrija anunció que él asumirá el costo de estas multas. Sí, la verdad es que lamentablemente son cerca de 350 mil pesos y se ha acudido digamos a la generosidad de algunos concejales que van a colaborar, van a aportar para poder cumplir con pagar el comparendo que nos impuso el día domingo. Otro grupo de carotanques que enfrenta el rigor de las autoridades viales es el que abastece de agua al municipio de Los Santos. A diario deben pagar entre 50 y 80 mil pesos en peajes. Los vehículos independientes del municipio sí tienen que acarar con este gasto. Más o menos tienen que hacer entre tres a cuatro viajes a la ciudad de Piedecuesta que es donde nosotros cargamos agua. Por las multas que impone la autoridad de carreteras, dos carotanques voluntarios suspendieron el transporte de agua hacia el municipio de Lebrija. Saludamos en este momento a la niña jefe de prensa de la quinta brigada Merli Mota que está en la sintonía a Maritza Cueto y Carmelena Mejía y John Freddy Meléndez de la oficina de prensa de la alcaldía de Florida Blanca lo mismo que a mi amigo el maestro de ceremonias Edgar Pineda que está sintonizándonos a esta hora. Saludamos también al señor Martín Luna de Sincromoto La Rosita a Jensi al Chori que están en sintonía y también al jefe de seguridad mi amigo Freddy Díaz Sosa. Freddy, saludo motero mi hermano al jefe de seguridad de Sincromoto La Rosita donde sincronizan perfectamente yo creo que el tipo que más sabe de sincronización de carros y de motos en Bucaramanga pero sobre todo carros porque no sincroniza o no limpia los inyectores de las motos y no solamente de carros la mía lo hace de manera especial la de las motos mía pero el resto Martín Luna es en Sincromoto La Rosita Avenida La Rosita con carrera 22 al otro lado de La Rosita está Sincromoto La Rosita para que lleve sus carros a sincronizar tanto será que este tipo lo buscan para que sincronice los carros que van a competir Jaime Cañón y todos los que pican en moto pican en carros llevan los vehículos allá para que el hombre se los ponga porque los pone a volar bien bueno eso es un duro ese man saludos Freddy bien pero están en la sintonía el hombre de Sabana de Torres saludo para Armando Camelo que también es jefe de perdón trabaja en la segunda división del ejército como Sandra Cacua muchas gracias en la oficina de prensa y comunicaciones estratégicas saludo también para Ulises Antolines de Rodamientos y Retenes del Oriente donde usted consigue todo lo que es en Rodamientos Retenedores Balineras Chumaceras Correas en la carrera 14 2262 Rodamientos y Retenes del Oriente saludos Ulises saludo Motero también saludos para el doctor Ulises Bautista cerujano de la creo que oncólogo de la clínica comunero doctor Ulises un placer saludarlo mi hermano y gracias porque usted es una bendición de Dios para muchas personas usted es un instrumento de Dios para darle salud para ayudar a esas personas que están al borde de la muerte bien doctor Ulises saludo Motero saludo Motero también para mis amigas las argentinas la doctora que creo que es oncóloga o no sé o patóloga y a mi amiga Esperancita la señora argentina su mamá que esto ahora está sintonizándonos saludos para ellos me saludó una señora en el parque los niños me dijo José yo lo veo todos los días saludo Motero para usted mi señora mañana tomo el nombre y la saludo por el nombre propio las fechas especiales usted debe celebrarlas en Carbonileña a qué número debe llamar para que le arreglen el salón para que le decoren la fiesta o el motivo de cumpleaños ya sea de aniversario de matrimonio de cumpleaños de novios eventos sociales y empresariales pues a este 315-434-8821 porque usted puede vivir una experiencia inolvidable de sabor con lo mejor del carbón de la ciudad al carbón las comidas típicas comidas rápidas almuerzos ejecutivos 315-434-8821 en Carbonileña y ahora Carbonileña también ¿en dónde? Yadir Carbonileña nada más y nada menos lo tenemos en Quirón va a ser en el poblado de Quirón la sede campestre eso de Cañaveral se traslada para la nueva sede campestre en el poblado de Quirón para que usted disfrute todo en un solo lugar música en vivo cocteles cervezas importadas y nacionales carne a la llanera platos típicos comidas rápidas espera pronto esa gran inauguración que tiene Carbonileña 315-434-8821 así quedaron en la calle 16 con carrera 23 dos ratas que acababan en la mañana temprano habían robado a una señora al lado de la plaza Mercado San Francisco por robar el celular y el bolsito la tumbaron al piso la golpearon y nadie hizo nada luego más tarde los ratas se volaron y cogieron a un señor un taxista se le lograron se le iban a meter al carro el señor se dio cuenta cuando sacaron el celular del carro de otras cosas y el taxista con unos motociclistas que son verdaderos ciudadanos y héroes los persiguieron la vieja de la moto B125 negra de la placa que van a ver ustedes allí era la que manejaba la moto mientras el rata que iba atrás llevaba el cuchillo y era el que robaba y violentaba a todo el mundo y los miserables se metieron en contravía ahí si lloraban miserables se salvaron que quedaron heridos si no la gente les hubiera dado una zurra y se salvaron porque llegó la policía a tiempo si no les queman la chanda de moto es una suzuki B125 color negra porque muchos han sido víctimas de estas ratas que quedaron heridos y ya los tienen capturados la policía porque si usted fue víctima de ellos vaya ponga el denuncio y el zapato ¿y el zapato qué? 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 la cara ahí Yadir ahí ahí Yadir congélemele la cara a la vieja déjela rodar un poquitico y congélela porque es que usted tiene que ver cuál es la vieja miserable que iba conduciendo la moto vea ahí quedó toda herida con las piernas fracturadas la cara partida porque se metieron en contravía y subía un camión verde que quedaron estrellados y el otro miserable y ahí si escuche ahí si lloran los ratas miserables pero no lloraron cuando tumbaron a la abuelita cuando la golpearon en el piso por robar el celular y robar el bolsito donde llevaba la platica para el mercado mire escuchemos lo que siguen diciendo esas ratas miserables déjelo rodar normal ahora sí ahora vamos a tratar de verle la cara al rata la vieja se tapaba la cara para que no la reconocieran la vieja era la que iba manejando la moto y vea como trata de levantarse ahí para tratar de volarse pero la pierna no le funciona porque las tiene partida una de ellas y el tipo vea la cara del rata ya ustedes lo ven ese rata miserable que llevaba el cuchillo amedrentaba a las víctimas de un flacuchento alto aquí en la calle 16 con carrera 23 dos delincuentes a bordo de esta motocicleta en contravía se estrellaron contra un camión y quedaron gravemente heridos se robaron un celular en este momento están siendo trasladados a la clínica La Merced este es el camión contra el que se estrellaron los delincuentes que acababan de robar el celular un chévere de placas LEE 498 de Florida Blanca Placa de la moto de los delincuentes JHH52B esta moto es una B125 que al parecer es la misma moto con la que han hurtado en el barrio San Alonso celulares y bolsos en la calle 16 carrera 23 se presentó un accidente después de que los sujetos en esta moto atracaran a un ciudadano tenemos la víctima del hurto señor que fue lo que ocurrió pues ahí en un almacén comprando unos zapatos y en el momento levanté la mirada el muchacho ya estaba dentro del carro robándome el celular los perseguí se bajaron por la 17 cogieron la 23 y al bajar ellos en contra de allá por la calle 16 se estrellaron contra un camión el camión subía el camión verde el camión iba subiendo y lo lograron capturar o como quedaron los delincuentes quedaron ambos heridos quienes eran ambos una pareja la que iba manejando era la muchacha en que moto iban en una vez 80 125 en una vez 125 es que pena dicen los vecinos del sector que robaron también esta mañana cerca de la plaza de mercado san francisco robaron otra pareja en la misma moto si es que son los mismos según lo que yo escuché es que son los mismos muchachos que habían esta mañana golpearon a salajeñera que le robaron el otro celular hay más material creo que eran cuatro las cuatro se fueron ya uy carajo bueno eso fue rápido pero ratas miserables ¿no? como robaron pero gracias a Dios se hizo justicia se estrellaron ellos mismos contra un camión quedaron vueltos nada el muchacho aún no responde la muchacha tiene las piernas partidas si usted ha sido víctima en el barrio San Alonso esos fueron los mismos que tumbaron a una muchacha por robarle el bolso si ha sido víctima de esas ratas vaya ponganles el denuncio ellos robaban en San Francisco en San Alonso por los alrededores de la Plaza de Mercado arriba por el lado del estadio en San Alonso por la carrera 30 robaban también en el sector del calzado de San Francisco calles 20, 21 y 22 con carreras 22 y carreras 21 y carreras 23 en todo ese sector robaban esas ratas miserables y otros para que si usted ha sido víctima y lo reconoció esa es la moto vaya ponganle el denuncio para que no dejen salir a estos ratas de la cárcel porque tienen que salir del hospital para la cárcel los miserables y se salvaron porque la gente les iba a quemar la moto lo que pasa es que llegó la policía a tiempo pero muy bien por el trabajo que hizo la policía saludos moteros y felicitaciones bueno vamos aquí como es que en Girón ya dijimos que va a tener la nueva C de carbón y leña y otra vez fueron capturados unos ratas ladrones o atracadores de taxistas que varias veces han atracado los han cogido la policía y los jueces los vuelven a asaltar que porquería de justicia la que tenemos esta es la pareja que fue capturada por la policía en una calle de Bucaramanga luego de haber asaltado un taxista unos jóvenes unos adolescentes intimían con un arma blanca a un taxista le roban un dinero unos celulares y precisamente la ruta segura que teníamos diseñada para en ese trayecto para los taxistas los capturan recuperan los elementos y fueron presentados ante la autoridad competente para que le definan su situación jurídica esta mujer y el hombre según las autoridades ya habían sido denunciados por el delito de hurto hechos ocurridos en los barrios comuneros y San Francisco a principios de este año adolescentes que están siendo involucrados en este tipo de delitos contra el transporte público individual en lo que va el 2016 han sido capturadas ocho personas por el delito de hurto a taxistas según la policía nosotros diseñamos dentro de una estrategia contra el hurto de taxistas unas rutas seguras que se llaman así estas dos personas capturadas fueron enviadas a la cárcel por un juez de control de garantías de la capital santandereana llame a móviles búcaros al pbx 645 2222 o 634 77 77 y pida el servicio de taxi o telecarga a cualquier parte de la ciudad con servicio de crédito y tarjetas en convenio con empresas transportes búcaros taxis y telecarga fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en fundamir en el transporte ilegal el lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad en el terminal brindamos vigilancia privada CAI cámaras de video guarda equipajes ascensores escaleras eléctricas y cómodas salas de espera sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander en esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando el poro mayor y al detal en papelerías granero oriental y papelerías el twist donde podrás encontrar más de tres mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros once puntos de venta en el centro de Bucaramanga Ford Plus Chipi Chape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros sueño radical de radical custom en la ciudad de Cali el médico lama el médico loco el médico motero mi amigo el doctor Eulogio Muñoz Cornejo en la ciudad de Bogotá doctor muchas gracias por estar en la sintonía también saludamos en este momento a Jorge Hernández Lili Hernández en la ciudad de Bogotá a Alberto Martínez el hombre que compró la más nueva y moderna de las Harley Davidson a William Bolívar en la ciudad de Medellín saludo motero también para mi amigo presidente de Club Nass Riders de Cali mi amigo Juan Moncada que en julio va a celebrar el evento de rock tatuajes y motos en Cali vamos estamos invitados vamos a ir a Cali a esa gran festival que hay en Cali saludo motero también para Jaime Bravo y Juan Carlos Guzmán en Ibagué organizadores del Ibagué a Enrique París en la ciudad de Bogotá organizador del encuentro de Bogotá y el encuentro en la dorada Caldas saludamos también a William Bolívar por supuesto y a la señora Natacha de Bolívar a Patricia Montoya a Elizabeth Montoya a Iván Montoya en la Harley Davidson en la ciudad de Medellín saludo a Omar Arbeláez y su esposa en la ciudad de Medellín saludamos en Barranquilla a Alberto Euse a Javier Roballo bueno muchos amigos a Felo al Papa a Felo el Papa Felo el Felipe Gómez que es de Buetulia pero hace muchos años lleva casi 30 años viviendo en Barranquilla saludo motero para mi amigo Felo para Julio Mario Tapur también en Barranquilla en Cartagena para el señor Méndez el jefe Méndez de la Armada Nacional en la escuela de cadetes Almirante Padilla en Cartagena a la señora Yaneda Tuesta y a Andrés Bello que nos sintonizan en San Francisco seguimos saludo motero a todos los televidentes que están con nosotros el general Hernando Nieto es el nuevo director de la Policía Nacional quien reemplaza al general Raúl Juan Palomino quien hoy pidió que el presidente de la República le aceptara la baja el presidente de la República de una vez designó al general Jorge Nieto como director general de la Policía Nacional y así lo ratificó también el señor ministro de Defensa Bras y Partido al general Palomino la Procuraduría lo investiga por posible incremento patrimonial injustificado presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas y por presunta creación y puesta en marcha de una red de prostitución denominada la Comunidad del Anillo He tomado la decisión en el seno de mi hogar junto al cuerpo de generales y de cara al país de pedirle al señor presidente que me aparte del cargo como director general de la Policía Nacional estoy en los próximos minutos presentando mi solicitud de retiro sabiendo de mi absoluta inocencia frente a los cargos que se me imputan además de reiterar su inocencia el general Palomino manifestó que todo corresponde a una campaña en su contra y contra la institución estoy seguro que esta campaña contra su servidor contra la institución que en oportunidades ha querido polarizar al país polarizar a los mismos medios de comunicación y han querido eso sí infructuosamente desvertebrar fisurar este sólido cuerpo de generales esta policía tiene una cita incambiable e irrenunciable con la patria las mejores páginas en la historia de nuestra nación han sido escritas con el sacrificio de hombres y mujeres policías doy mi paso al costado diciéndole a ustedes mis compatriotas que he dedicado mis mejores esfuerzos a servirle a la patria el ministro de defensa destacó los logros del general Palomino frente a la institución el general Palomino entrega la policía más poderosa y eficiente de la historia de Colombia una policía lista para la paz y para conquistar la plena seguridad ciudadana a su turno el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del general Palomino y anunció que ahora será el general Jorge Hernando Nieto quien entrará en su reemplazo que bien por lo menos el general Palomino pueda que no tenga no tenga esa desviación sexual de que se le están imputando porque yo conozco al general Palomino santandereano sino que tal vez el hombre fue muy permisivo se dejó asesorar mal de un grupo de coroneles que quisieron hacerle la caída a otros coroneles a otros miembros de la institución que no los dejaron ascender y por eso el general Palomino como máxima cabeza tuvo que pagar las consecuencias pero está bien que se haya destapado esa olla podrida que había con la policía y con ese tipo que el Senado de la República quiere viceministro del Interior sin vergüenza a Vangualaba también por Cristo saludo para el señor Milton Melosa de Vanguardia Liberal que mañana ya pueden ver una publicación que sacó y que va a aparecer mañana en Vanguardia Liberal o aparece ya en Vanguardia Digital en el celular usted la puede entrar y ver www.vanguardia.com y buscan es conveniente eliminar el parrillero hombre en Bucaramanga porque el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga el general William Ruiz llegó y propuso o en una publicación que ustedes vieron en algunos medios de comunicación que se elimine el parrillero en ciertos sectores de la ciudad para bajar los delitos no puede ser eso señor general que usted nos desconozca cuando nosotros los motociclistas en la vebría ciudadana Poder Motero estamos tratando de conformar la red de apoyo con ustedes para precisamente informarle quienes son los delincuentes que utilizan la moto y nos hacen quedar mal a los motociclistas por eso es que usted y yo señores motociclistas tenemos que denunciar a todos los sinvergüenzas a los que hacen giros prohibidos a los que se portan como delincuentes en moto es que nosotros no necesitamos tener un policía o una cámara para comportarnos bien y cumplir con las normas entonces si usted es un motociclista que le emberraca esa situación grave con su celular tome fotos mándemelas a mí pero es inconveniente yo estoy luchando contra esa situación o esa propuesta del comandante de policía que nos quiten el parrillero hombre y el parrillero y la circulación de motos en algunos sectores de la ciudad porque son muchas las personas que van a caer perjudicadas y los verdaderos delincuentes nunca caen entonces apóyenme ustedes motociclistas y amigos que así no sean motociclistas porque tienen un familiar un amigo una hermana o la tía o la empresa tienen moto pero apóyenme en esta iniciativa porque no podemos seguir permitiendo que nos pongan restricciones yo le dije que no era conveniente porque se incrementaría más el número las ventas de motos en la ciudad se incrementa son 2.800 motos que están entrando mensualmente a las calles del área metropolitana de Bucaramanga que se matriculan en los cuatro municipios entonces ¿qué pasa? van a ser más delitos desde la moto más delincuentes más piratería más accidentes en moto entonces eso no es conveniente porque cuando Honorio Gómez el alcalde de Bucaramanga Honorio Galvis perdón nos puso esa situación nosotros éramos 80.000 motociclistas y de una vez al año siguiente ya éramos 160.000 o sea se incrementa el número de motos y todo saludo para Martín Urrea y todo el grupo de instaladores de DirecTV Martín Urrea en Monterredondo también saludo para la coronel Claudia Nonsocua en el departamento de policía de Santander de San al periodista Milton Velosa que nos hizo la entrevista de Maguardia para que ustedes ya la puedan ver al teniente Crisna Meneses coordinador de la red de apoyo el patrullero Miguel Méndez mi amigo Méndez Carrillo también que nos está sintonizando saludos para Murillo que también nos sintoniza para Oscar Prieto en los Estados Unidos para el abogado Motero Wilson que también está en la sintonía para ¿quién más? son muchos televidentes hay una señora que me dice que está viéndonos en este momento desde Ruitoque Alto que gracias por su valor para decir las cosas sin ningún miedo y felicidad gracias quiero saber su nombre para poderla saludar a esta televidente del Ruitoque Alto que nos sintoniza a esta hora y bueno también a muchos amigos que a esta hora están sintonizándonos ¿quién más? bueno son muchas las personas veamos a continuación cómo es que en Carmonileñal podemos disfrutar los domingos de los deliciosos platos típicos y Carmonileña que va a estar nuevamente en Quirón perdón la primera vez en Quirón en un nuevo local carta de platos típicos los domingos y festivos lo mejor de nuestra tierra colombiana en Carmonileña en el Parque Turbay Carmonileña próximamente también en Quirón en el Barrio Poblado para que usted pueda disfrutar de todos los asados al carbón los platos típicos la comida rápida los hoteles la música en vivo en el Poblado de Quirón ya le vamos a decir más adelante dónde va a ser mire cómo en Barranca Bermeja ah no vamos una vez con el Magitrac porque es que se acaban de robar una motocicleta en Bucaramanga y atención porque si usted la ha visto esa moto para que por favor la reporte la policía mire usted le instala este aparato a su moto y evita que le roben la moto o si se la roban usted por lo menos sabe de dónde está porque los ratas no saben dónde usted le instaló el aparato que usted lo puede seguir con su celular y lo puede apagar si quiere lo cierto es que en este momento se acaban de robar una moto una moto roja de placas XNI23C sin más datos en el centro de Bucaramanga se acabaron de robar esa moto una moto roja de placas XN de niño y de iglesia 23C de casa se la acaban de robar para que informe a la policía y para que usted llame a 320-832-0584 lo cotice pregunte cuánto le vale el aparato por todo un año y cómo se lo pueden financiar 320-832-0584 no esperen a que la próxima noticia que demos sea de la moto que es suya la que se la robaron entonces evitemos eso por favor estamos muy conscientes Marcelita Pérez está sintonizándonos en el bar en el ritoque alto con toda su familia me imagino que con su esposo y sus hijos está ahora en sintonía muchas gracias así estaremos siempre hay que grabar todos señoritos que van a delinquir por allá también porque tenemos que meterlos en cintura mire este accidente que ocurrió en Barranca Bermeja donde un motociclista quedó herido que gracias a Dios no se murió pero mire como quedó la moto debajo del carro fue en la calle 47 con carrera 23 donde la tarde este martes se registró este aparatoso accidente que involucró a esta camioneta de color blanco y la motocicleta cuyo conductor debió ser remitido de urgencia a un centro asistencial con delicadas lesiones al parecer la omisión del padre de uno de los conductores provocó el choque que fue atendido en primera instancia por agentes de la policía ante la ausencia de las autoridades de tránsito son frecuentes los choques que se registran en esta intersección vial a pesar del reductor de velocidad que se halla en el lugar el accidente interrumpió la movilidad en el sector muy buena nota y hay que tener mucho cuidado la imprudencia miren la moto tenemos que ser muy prudentes la carrocería es uno si es los ratas que se estrellaron por ir en contravía todos los ratas piensan que meterse en contravía es lo último en Guaracha pero hay motociclistas que si son precavidos en contravía y algún momento caerán todos los ratas todos los ratas que utilizan la moto para delinquir nos hacen quedar mal a los motociclistas y por eso están pidiendo la prohibición de parrillero y yo sigo peleando para que eso no se ve en Medellín se va a realizar la feria de las dos ruedas la industria de la moto se va a mostrar allí la bicicleta del 12 al 15 de mayo feria de las dos ruedas feria internacional de la industria de la moto para que usted asista mire la oportunidad de negocio admire las nuevos vehículos que salen al mercado por parte de las grandes empresas Harley-Davidson Yamaha Suzuki Kawasaki Acaté todos van a tener pabellones y otras muchas marcas más allá en Medellín en la feria de las dos ruedas Holger Alfredo Cruz es el secretario de educación de Bucaramanga le tocó bailar con la más fea muchos lo están criticando porque hasta ahora el hombre se posesiona el cargo los concejales ya muy dignos pues esos vagabundos sinvergüenzas que estuvieron en el anterior gobierno no los nuevos concejales pero los de la coalición mayoritaria que están vienen del anterior gobierno patrocinaron a Cahuetear ni ahora porque llegó este acá del que les cortó el chorro no le dio participación política entonces ahora sí están criticando al secretario de educación pero mire cómo está tratando de arreglar mi amigo Miguel Alfredo Cruz secretario de educación las instituciones los colegios que están que se caen las baterías sanitarias que los niños no tienen donde hacer sus necesidades si la tienen están en malas condiciones no tienen campos deportivos no tienen donde comer donde una buena cafetería digna sino al sol vea lo que va a hacer y lo que está haciendo el secretario de educación con el alcalde Rodolfo Hernández bueno específicamente el tema relacionado con infraestructura en los colegios de la ciudad de Bucaramanga cuál es la noticia que hay para la ciudad y para los colegios públicos bueno en esta semana podemos anunciar en la ciudad que estamos cumpliendo con el primer compromiso que se había anunciado con el ministerio de educación en el tema de infraestructura educativa el fondo de infraestructura del ministerio de educación había firmado en el mes de diciembre un primer convenio por cerca de 30 mil millones de pesos de los cuales el municipio de Bucaramanga debe aportar 7 mil millones esa semana estamos enviando ya la disponibilidad presupuestal al ministerio para que se inicien los procesos precontractuales y se inicien también lo más pronto posible las obras de adecuación son 169 aulas de clase que pues además va atado al programa de jornada única que debe constituirse también en la adecuación y construcción de restaurantes escolares cocinas bodegas laboratorios y escenarios deportivos pero también anunciaron en la ciudad que al comienzo del gobierno el ingeniero Rodolfo Hernández ha firmado un nuevo convenio un acta o una carta de intención para un segundo convenio que arriba a los 40 mil millones de pesos el municipio de Bucaramanga compromete la cifra de 11 mil 800 millones de pesos y el restante por cuenta del ministerio de educación en transportes Bucaramanga cambia su taxi usado por taxi nuevo le damos facilidades de financiación llame a móviles Bucaramanga al PBX 645 2222 o 634 777 transportes búcaros en la carrera 27 número 4049 papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus siempre fashion la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga Acérquese para tener el gusto de atenderlo En el transporte ilegal en el transporte ilegal Cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje En el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander De lunes a viernes al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo y de res a la llanera Mute, cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde en adelante Todas las comidas rápidas al carbón Super martes y jueves de promoción Por la compra de dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña Engañaderal Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Saludos a esta hora para los televidentes que están con nosotros en el barrio Manantial en Florida Blanca Saludos a una mujer bonita trabajadora madre juiciosa de cada dos dos bellas hijitas Dana y Angie Saludos a Lisbeth Sánchez Guerrero y a su mamita doña Ana Sánchez que nos sintoniza muchas gracias un placer saludarla esa mujer trabajadora también saludos a esta hora por la vía al mar a Mariana Araqui del barrio Villa Carmelo una hermosa mujer que también nos está viendo junto con toda su familia muchas gracias por la sintonía mostrémosle ahora a los televidentes de impacto como la EPS Café Salud desacató una tutela que le habían puesto a una familia para que operaran a un bebecito a un hijito que miserables ojalá metan a la cárcel a ese gerente de esa EPS y también al gerente de la IPS porque le están negando violando el derecho a la salud a un niño y hay que protegerlos y los jueces deben meter a la cárcel a esos sinvergüenzas que están jugando con la vida pero robándose la plata de los más pobres esas plata nos pertenece a nosotros porque ya la hemos pagado y el gobierno les paga desde el 22 de septiembre del 2015 Juan José Ayala fue remitido a la operación prioritaria debido a una cranosinostosis pero por la falta de ausencia de UCI en la clínica de Conucos el traslado de Salucop a Café Salud y por la falla de un ascensor en dicho centro hospitalario Juan José aún no ha recibido la atención médica requerida Oriente Noticias habló con el defensor del pueblo y aseguró que ya se están efectuando los correctivos necesarios frente al caso de este menor hemos citado acá a los familiares para acompañarlos en un trámite de desacato que busca precisamente que se declare en desobediencia de una acción de tutela a la EPS Café Salud en ese sentido la Defensoría del Pueblo hace un trámite fundamental de acompañamiento y con base en ese acompañamiento esperamos que el juez declare el desacato a estos funcionarios para que se corrijan y se realicen los exámenes y los procedimientos ordenados por los médicos que tienen a cargo a este infante por supuesto que vamos a vincular también a la EPS y en este caso a la EPS ambas entidades deben y tienen obligaciones con el aseguramiento y con la realización de los procedimientos de salud hay que recordar que los niños son sujetos de especial protección constitucional la Defensoría del Pueblo tiene en su agenda prioritaria el acompañamiento a los niños por su parte el director regional de Santander de Café Salud aseguró que la próxima semana se estaría efectuando la operación sin embargo hasta el cierre de esta emisión no se ha establecido ninguna fecha pues Dios quiera que ojalá metan a la cárcel en esos sinvergüenzas digo se roban la plata estamos pagando y juegan con la vida de los más pobres que tristeza no pero bien Cadir Piloneta Defensor del Pueblo saludos al ingeniero César Tolosa de Domos y a Ceros Tolosa para que si usted tiene un conjunto residencial no deje el carro de interperie mande colocar un domo porque le sale más barato colocar el domo que pagar la pintura del carro que se coloriza por tenerlo al sol al agua y al sereno tengan cuidado con eso Domos y a Ceros Tolosa búsquenlo en internet localizador antirrobo de motos se roban una moto y usted no sabe dónde está o tiene que pagar hasta 2 y 3 millones de pesos porque a veces piden recompensa y no es bueno que pague recompensa sino denunciarlo hacerle un juego a los delincuentes es malo por eso mejor instale un aparato de estos que vale muchísimo menos que lo que usted tiene que pagar por el robo o por la grúa o por la caso de que se la lleven pues por patios entonces usted la apaga desde su celular la sigue sabe dónde está llame ya 328-320-05-84 y Bucaramanga próximamente va a ser la sede de un gran evento de motos el Bucaramanga Bike Week 2016 en Semfer para que si usted tiene amigos familiares en otras ciudades dígale que se inscriban que vengan a Bucaramanga y usted también aproveche del 18, 19 y 20 de marzo para que entre a Semfer la entrada va a ser muy económica para que puedan entrar a ver los shows de las motos shows de baile todo lo que tiene que ver con las motos y el motopaseo Pamplona que tenemos este fin de semana colóquenme la imagen un momentico ese motopaseo que vamos a tener en la Pamplona nos vamos el sábado muy temprano rumbeamos en el Cariongo y el domingo nos venimos vamos a estar en una ceremonia militar en el batallón García Rovira es que se llama de Pamplona no ya digo usted que es de allá usted que es coico García Rovira motopaseo Pamplona el febrero 20 y 21 de marzo de este mes febrero 20 y 21 motos custom y alto cilindraje mire una familia que a veces nos andamos de muy arrechos tenemos sueño y no paramos un momentico cerrar los ojos 10, 15 minutos y en cambio nos arriesgamos llevando la familia a quedarnos dormidos y tener un accidente como este la emergencia se presentó el pasado lunes hacia las 6 y 26 de la tarde en el sector conocido como el derrumbe entrada al municipio de San Gil cuando una familia que se movilizaba en un vehículo tipo camioneta de placas GXP 491 en sentido Bucaramanga San Gil el automotor era conducido por Luis Alfonso Gómez quien al parecer tuvo un micro sueño lo que fue suficiente para perder el control del carro y salirse de la vía cayendo a una alcantarilla ubicada en el sector inmediatamente al lugar acudieron unidades del cuerpo de bomberos la policía y la concesión vial con Bicol quienes auxiliaron a los lesionados se presentó un accidente vehicular en la vía Bucaramanga San Gil en la avenida Ragonesi en el cual un vehículo se sale de la vía y resultan varias personas lesionadas entre ellos un adulto mayor el cual es trasladado en la ambulancia de los cuerpos bomberos al centro asistencial hospital regional de San Gil desafortunadamente en el trayecto pierde los signos vitales en el hospital se hacen las maniobras de reanimación pero lamentablemente no responde empezamos poniéndole color a este año con la casa de Mickey encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Granero Oriental y papelería Altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa sartanteriana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutil en el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje en el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Moncaramanga orgullo de Santander ¿Me escuchan? Ah, discúlpenme sí, había apagado el micrófono muy amables nos veremos mañana vamos a ver qué dicen los del acueducto vamos a ir grabando con nuestras cámaras bien ocultas y otros amigos que graben a ver qué van a responder los que se crean tocados por todo lo que aquí decimos de las cosas que ocurren malas en el acueducto y que muchos han sido alcahuetas muchas bendiciones lloren por mí encomiéndeme a Dios para que me vaya bien saludo motero buena noche aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira para que me vaya bien esta y Gracias.